Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema de uno de los atributos más de nuestro Elohim, Yahweh. Bendito es Yahshua Mashiach. Y uno de sus atributos es que el Elohim es inmutable. Entonces, amados Sahim, pueden ponerle por título, Elohim es inmutable. Ahora, antes de entrar de lleno al tema de Elohim es inmutable, quiero comentar que muchos amados Sahim han escrito en correo electrónico o bien se han comunicado con los ancianos de esta congregación por teléfono y han pedido que dé yo un tema de Hechos 15 y también de la Carta a los Gálatas. Entonces, en el tema de Brit Milá está incluido Hechos 15 y Gálatas para que ustedes vean que Shaul no es lo que supuestamente algunos quiso decir. Entonces, es muy importante que revisen otra vez el audio de Brit Milá, Brit Milá. Y ahí está realmente incluido Hechos 15 y también está incluido todo lo que es la Carta a los Gálatas, lo que es malentendido de la Torá. Bueno, hecha esta invitación o esta aclaración, vamos a ver entonces que pasó la fiesta de Shavuot, ¿de acuerdo? Y tú le pediste a la Bacadosh, que te llenara de los dones de Ruach HaKodes, ¿omén? Uno de los dones es el don de conocimiento. Entonces, con ese don, con el don de conocimiento de Ruach HaKodes, nosotros podemos, nosotros podemos entender mejor este tema, el por qué decimos, o por qué dice más bien la Taná, que el Ojim es inmutable, con ese don, amados a Jim. El que no tiene ese don, entonces, bueno, le vamos a pedir al Eterno que le dé el don de conocimiento, porque el don de conocimiento, recuerden ustedes, que son sueños, visiones y revelaciones. ¿Qué es? Ese es el don de conocimiento, amados a Jim. Ahora, inmutable quiere decir que no cambia. Entonces, vamos a ir por puntos y en la medida de lo posible, por favor, vayan anotando, porque es muy importante para que después ustedes, así después ustedes me ayuden a ministrar a otros. Número uno, al ir conociendo más y más a nuestro lojín Yahweh, vamos quedando más asombrados de quién es Él. Ahora, una vez que acaben esta frase, me pueden decir un omen. Nos vamos quedando más asombrados y nunca vamos a acabar de conocerlo, ¿sí? Bueno, y si, entonces, como tú pusiste, al ir conociendo, don de conocimiento, pero ¿cómo se obtiene ese conocimiento? Leyendo la Tanaj, sí. Pero recuerda que son sueños, visiones y revelaciones. Entonces, el Eterno nos revela algo de lo que inclusive no hemos leído en la Tanaj, o de lo que ya leímos de la Tanaj. Entonces, el conociendo, subrayalo y tiene que ver con el don de conocimiento. Aunque, repito, se puede, sí se aprende leyendo la Tanaj, lógico. Pero aunque no se lea la Tanaj, el Eterno le está revelando a su pueblo quién es Él. Le está revelando a su pueblo el día correcto de adoración, el Shabbat. Le está revelando su verdadero nombre. Le está revelando las fiestas. Aleluya. Ahora, número dos, con el don de conocimiento aprendemos de su grandeza y de su soberanía. Y eso lo vamos a ver en otro tema porque son más de sus atributos. Aprendemos de su grandeza y de su soberanía con el don de conocimiento. Recuerden repasar el audio de los dones del Ruajacodes. ¿Amén? Bueno. Número tres, aprendemos de su amor y de su ira. Porque una cosa es la grandeza y otra es la soberanía. Una cosa es su amor y otra cosa es la ira. Y ya vimos ese tema. Ahora, una pregunta. ¿Por qué tanta desobediencia entre los hijos de Israel? Esa es la primera pregunta. Entonces, tú que eres un buen aj, tú que estás aquí, allá, ajim, ajayot, rohims, ancianos, pastores, etcétera. Tú que estás aquí, hazte esa pregunta. ¿Por qué tanta desobediencia o tantos problemas van bien entre los hijos de Israel? ¿Por qué hay problemas entre los hijos de Israel? La respuesta es por la desobediencia a la Torah. Ahora, anótalo. Vas a decir, bueno, eso ya me lo sé, pero lo estás practicando. Es la desobediencia y otra es la incredulidad. ¿Por qué la gente no es bendecida en tener los dones del Ruajacodes? ¿Por qué la gente no es bendecida en lo secular, en su familia, en su matrimonio? Es por desobediencia y porque es un incrédulo o incrédula. Entonces, es por desobediencia. Una cosa es la desobediencia y otra cosa es la incredulidad. ¿Omen? Ahora, atención aquí, atención. Ahorita digo la idea y ahorita la anotan, por favor. Nosotros leímos en las parashot de la Torah, en Shemot, en Éxodo, que el pueblo de Israel salió de Mishraim, de Egipto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, actualmente muchos supuestamente han salido de Egipto y de Roma, pero la verdad es que no. Muchos que se dicen mesiánicos no han salido de Roma, no han salido de Egipto y siguen siendo esclavos. Entonces, con Kippa, Talib, Zitzib, aparente, Brit Milá, que no fue más que una circuncisión, porque la Brit Milá es circuncidada del prepucio, pero eso ya lo expliqué, ¿qué significa? Primero se tiene que tener circuncidado el corazón. Por eso empecé con el tema de Brit Milá, en cuanto un recordatorio de que escuchen ese audio. Bueno, entonces tú, en el caso tuyo, varón, tú ya no vas a la cantina, ya no tienes amantes como antes, eres fiel a tu esposa, es decir, que ya no estás en adulterio, ya no ves revistas pornográficas, tú, hermana, ya no tienes vanidad, o ya no tienes orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supuestamente saliste tú de Egipto y de Roma, supuestamente. Y digo supuestamente porque muchos y muchas siguen causando problemas dentro del pueblo de Israel, dentro de una congregación, aquí o allá. Entonces, esa gente, amados, pongan mucha atención, esa gente no es libre, esa gente está atada a Hasatán con su codicia, su avaricia, su locuria, etcétera. Entonces, dentro del mismo pueblo de Israel vamos a encontrar eso. Ahora, esa gente no le va a ser revelado el Ruajacodes, es decir, el Ruajacodes no va a venir a morar en un pecador, porque aparentemente, aunque ya salieron de Roma y de Egipto, siguen viviendo en él, o en Roma o en Egipto. Entonces, el don de conocimiento es un don de Ruajacodes y solamente es para los Kadoshim. Anótalo. Los dones son para los Kadoshim. Entonces, el problema es que muchos siguen siendo esclavos. y la Torah se sigue por amor más no por imposición. Anótalo. La Torah, nosotros sabemos que se sigue por amor más no por imposición. Guarda la Kedusha, Shmorkedusha, guarda la santidad. Pero, como no entiende porque no tiene el Ruajacodes, no le ha sido revelado por sus pecados, entonces, va a seguir en rebeldía, no va a tener santidad. Ahora, muchos me dicen, bueno, Roe, mi concupiscencia ya está apagada, ya está apagada, yo ya no tengo problema con la pornografía, yo ya no tengo problema con ver a las mujeres o no en la calle, etcétera, eso ya para mí no es problema. Pero muchos, aunque digan que no, sigue la concupiscencia ahí y ciertamente, aunque ya no se ven revistas pornográficas, la persona es rebelde en otras áreas, anótalo. Entonces, no se trata de eso, amados, aquí no se trata de decir, bueno, ya no veo esto, ya no veo el otro y seguir siendo un rebelde en otras áreas de la vida, quiere decir que entonces no se ha nacido de nuevo, porque ya no vivo yo, más Mashiach Yashua vive en mí. Aleluya. Ahora, esto nos va a servir para entender que el ojín es inmutable, pero que el hombre sí cambia. Ahorita lo voy a explicar. Recuerden que la Torah se sigue por amor, no por imposición. ¿Amén? Bueno, entonces, si tú recuerdas cuando estudiamos Shemot, el pueblo de Israel salió, pero no eran libres todavía, seguían siendo rebeldes, murmuraban contra Yahweh, murmuraban contra Moshe, estuvieron a punto de apedrear a Moshe, se reveló Coré o Coraj, Miriam hizo la Shonjara contra Moshe, tuvo que padecer la lepra, de lo cual se va a hablar mañana en la mañana. Entonces, realmente no habían sido libres cuando la persona es libre es cuando ya no peca. Anótalo. La persona es libre cuando ya no peca. Es decir, ya no practica el pecado, porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. ¿De acuerdo? Pero el que no ha nacido de nuevo sigue pecando. Eso es por lógica, amados Sahin. Eso es por lógica. Ahora, tú analízate. Sigues pecando, no has nacido de nuevo. Y cuidado, porque el problema es que no eres salvo. Entonces, hay un riesgo ahí potencial de que te pierdas. Esto sigue siendo en serio, amados. Sin embargo, yo sé que hay muchos Kadoshim. Ahora, nos tenemos que someter a la Torah, pero por amor. Yo me someto a la Torah, pero porque amo al Eterno. Con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. Igual esto es para ti. He dicho que en esta congregación no estudiamos la Torah como espectadores, es decir, como simples lectores y se acabó, sino que cada paso, cada verso lo aplicamos a nuestra vida. ¿Es así? Entonces, analicemos hoy cómo está nuestra vida para ver si vamos a poder comprender que Elohim es inmutable, que Elohim va a traer su ira, como ya lo ministramos, que Elohim es un Elohim celoso, como ya lo ministré hace ocho días basado en la Torah. Entonces, que no actuemos como mexijín, sino que realmente lo seamos. Ahora, cuando tú leas en la Torah, no juzgues a los que estás tú leyendo o yo en la Torah. Es decir, si gustan anotar esta frase que les voy a dictar, no fuiste excluido de lo que lees. No fuiste excluido de lo que lees. Tú no fuiste excluido de lo que lees. Tú no fuiste excluido de lo que lees. Si dice aquí que el Eterno va a derramar su ira contra los pecadores, ponte tú así el dedo, no señales a los demás, ponte tú. Si dice aquí que no le va a faltar pan al que guarda la Torah, ponte entonces el dedo aquí también. Si me doy a entender. Entonces, no fuiste excluido de lo que lees. A ver, lean. Ahora, para ti, no fui excluido de lo que leo. A ver. ¿Por qué tomar nada más las bendiciones y decir, no, esto no es para mí, la ira va a ser para los pecadores, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos pecando? ¿Seguimos en pecado? Tenemos problemas con el eterno cuidado. Bueno, ahora, hecha esta aclaración, voy a entrar al tema de que elogín es inmutable, porque si no, entonces no se le entiende al tema. Sería otro tema más como de evangelización de la Torah, de enseñanza de la Torah, de la bendita Tanaj, pero no nos lo aplicamos, ese es el problema, pero ahora no nos lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Aleluya. Amen. Número o inciso A, si quieren, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que todo cambia, nosotros como seres humanos, o sea, aquí en la tierra, lógico, estamos acostumbrados a que todo cambia. Bueno, vamos a ver algunas cosas nada más, porque son billones de cosas las que cambian cada día. Por ejemplo, cambia nuestro pelo, ya no tiene, cuando vamos avanzando en edad, ya no tenemos los varones el mismo cabello que teníamos cuando éramos jóvenes, vamos perdiendo pelo, etcétera, cambia tu pelo. Ahora, tú analízate como varón o como mujercita, tú estás, aunque estamos acostumbrados a ver eso, a veces nos resistimos, pues, pero ese es otro tema. Entonces, cambia nuestro pelo, cambia nuestra cara. Tú ves una fotografía de tu credencial de identificación de hace 10 años, y dices, pero ¿cómo he cambiado? Y vamos, que hemos cambiado, ¿no? Cambia nuestra piel. A medida que vamos avanzando en edad, nos van saliendo, aquí se llama pecas, pero no quiere decir de pecar. Sí. No sé cómo se le diga en otros países. En las manos nos van saliendo pecas los que ya rebasamos los 55. Amén. Bueno, entonces, vamos, estamos acostumbrados a los cambios. A ver, por favor, no estoy explicando otra cosa, más que estamos acostumbrados a que todo cambia. La calle donde está tu casa cambió mucho de hace 10 años para acá. Observa qué edificios hay ahora que no había antes. Para algunos, a lo mejor su calle no estaba pavimentada y ahora está pavimentada. Entonces, tan solo la calle donde está tu casa cambió. El carro que tenemos, para los que tenemos carro, o sea motocicleta, o sea bicicleta, etcétera, según, también envejece. También envejece, cambia. Y por eso tenemos que estar yendo con el mecánico y le cambia unas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se cambia en lo físico, pero voy a explicar que en lo espiritual tenemos que ir para arriba. De hecho, ya lo expliqué en el alma y el cuerpo. Amén. Tú ves la cara de tus parientes, han cambiado. Si tú dejaste de ver a un tío o a una sobrina o a un sobrino, pero ¿cómo has cambiado? ¿Qué grande estás? Lo conociste pequeñito y ahora es un joven o una jovencita. ¿Es así? Entonces, la gente que conocemos, la gente que nos rodea, cambia, nosotros también. La fuerza con los años va disminuyendo, la vista con los años va disminuyendo, la audición va disminuyendo. Bendito es Yahweh, que nosotros seguimos oyendo bien, pero hay algunos hermanos que han tenido ese problema o personas son Goyim, recuerda lo que quiere decir Goyim, de las naciones, no es despectivo. ¡Aleluya! Eso, grábenselo bien, por favor. Entonces, algunos han dicho, ya no oigo, yo lo veo en mi consultorio, ya no oigo igual, doctor, como que ya no oigo igual con este oído. Entonces, todo va cambiando, todo cambia. Repite conmigo, todo cambia. Todo cambia. La memoria disminuye. O podemos estar distraídos. La memoria disminuye, pero la distracción es por otras cosas. A veces, después vamos a platicar cosas más profundas. Entonces, todo lo que nos rodea cambia. Todo. Todo lo que nos rodea cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, no somos inmutables. Nosotros cambiamos. El ojín es inmutable. Él no cambia. Ahora, hablé de las características físicas. En el carácter, aunque tú seas kadosh, tú, amado aj, amado aj, que estás conectado y nos da mucho gusto que se sigan conectando cada día más hermanos y hermanas. Aleluya. Ajot, tú, aunque seas kadosh, a veces estás triste y a veces estás alegre. Y eso no tiene nada que ver con perder la santidad o con no guardar la santidad. Entonces, los kadoshin, a veces estamos muy alegres y a veces estamos tristes. Hay tiempo para todo. Tiempo para llorar y tiempo para reír. ¿Está? En la tanah. Entonces, eso no quiere decir que la persona deje de ser kadosh. Pero eso significa que no somos inmutables, sino mutables. Cambiamos. En un solo día podemos tener tantos cambios en lo físico que no percibimos como las células de la piel que se caen y se descaman y se caen o el cabello que dejamos en los cepillos al peinarnos con que no dejemos los dientes en el cepillo de dientes. Pero si vamos cambiando a diario y en un solo día podemos estar muy tristes o tristes más, no deprimidos y en el mismo día podemos estar muy contentos riéndonos a carcajadas. Y después voy a hablar de eso, de la risa. ¿Omen? Entonces, nosotros somos mutables. El ojín es inmutable. Él no cambia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que el título de este tema del día de hoy es que el ojín es inmutable. Entonces, Él no cambia. Algunos leen la Tanaj y se mantienen lejos como no queriendo participar de la Tanaj. Yo te doy un consejo. Tú no leas la Tanaj como no queriendo participar de ella, sino participa de ella. Entonces, participa de las bendiciones que el ojín promete a sus hijos obedientes. ¿Omen? Repito, muchos leen la Tanaj pero no quieren ser parte de ella. Si tenemos que sufrir por causa de Yahshua Mashiach, Aleluya. ¿Se escuchó? Si tenemos que sufrir por causa de Yahshua Mashiach, Aleluya. Ese es algo de lo que no quieres participar. Aquí dice que seremos vituperiados por su nombre. Cuando le habló a Shaul, mal llamado Pablo, cuando le ve a Shaul, le dijo al profeta, ahí haz, ve y pone las manos porque instrumento escogido mes este para llevar mi nombre a los hijos de Israel y le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. No le dijo que se iba a volver millonario, no. Le dijo que cuánto iba a sufrir por causa del nombre de Yahshua. Entonces, es algo en lo cual tú no quieres participar. No digo todos. Un Kadosh participa de todo lo que dice la Tanaj. Si dice que vamos a ser bendecidos, Aleluya. Y si dice que vamos a ser vituperiados, Aleluya. Pero tú analízate, a ver, si no hemos entendido esto, que no queremos ser, bueno, esto sí, pero esto no. Entonces, no hemos nacido de nuevo. El Ojim es inmutable. Entonces, dice que vamos a ser perseguidos, o sea, me refiero que vamos a ser vituperiados, etc. Los que creemos en Yahshua Hamashiach, ¿lo tomamos o no lo tomamos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Entonces, ya te identificas y entonces vas a entender que el Ojim es inmutable, la ira del Ojim, los celos. Mientras no se crea todo eso, puedes llenarte de conocimientos de la Torah, hay muchos audios ya benditos en la vaca 2 y muchos videos en el canal de YouTube, Shalom 132, pero mientras tú no creas de que el Ojim es inmutable, de que no hay que pecar, de que hay que guardar la santidad, de que hay que ser partícipe de la Tanaj, entonces la persona se llena de conocimiento pero sigue pecando y su pecado se vuelve inconsciente y es lo peor porque tienen cauterizada la conciencia. Entonces todas esas personas como no quieren participar de la Tanaj no pueden tener una relación directa con el Ojim. Anota eso, no queriendo participar de la Tanaj no pueden tener una relación directa con el Ojim. El Ojim jamás se les va a revelar. ¿Por qué? Ahorita lo explico. ¿Puedo seguir? ¿Por qué? Decía yo una pregunta porque no buscan una relación directa con Yahweh, no la buscan, no la buscan y el que busca encuentra dice Yahshua Hamashiach. Ahora en esta en esta que la recuerda que siempre estamos hablando que hay que hacer arrepentimiento de Yubá que hay que vivir la Tanaj tal cual entonces hoy te vas a poner a leer la Tanaj en este Shabbat y en los días posteriores lógico después de empezando la semana en Resson y tú vas a leer y vas a decir bueno pero ya no lo vas a ver de una manera externa sino vas a ser partícipe de entonces queremos las bendiciones sí y por qué no las persecuciones bendito es Yahshua Hamashiach ahora cuando una persona no se consagra y como no busca el Ojim no tiene una comunión con el Ojim eso es igual a fracaso anótalo fracaso la persona fracasa fracasa en su vida ¿por qué? porque la concupiscencia le gana y peca puedo continuar ahora yo decía que hay dos cosas desobediencia e incredulidad no es lo mismo entonces la persona fracasa por su concupiscencia y peca porque es incrédulo o incrédula no cree que el eterno va a derramar su ira sobre un pecador por eso sigue pecando no cree que el eterno puede bendecirlos y guarda bien los mandamientos no lo cree entonces la persona seguirá toda su vida cauterizada ese es el problema amados y yo quiero que este bello rebaño que va quedando de gozo y paz acá y allá de veras se consagre hoy al eterno de veras pero de veras así de veras porque si no también irás para afuera aquí y allá entonces te quedas fuera de homen no es una advertencia de miedo amados es lógico si si una persona para ser socio de un club deportivo tiene que pagar sus cuotas aquí no pedimos eso la cuota que te pedimos es que seas kadosh eso es un decir pues que si eres santo puedes pertenecer a esta congregación pero si quieres seguir pecando no puedes pertenecer a esta congregación si a un socio en alguna asociación médica no paga sus cuotas lo quitan de la sociedad médica y se acabó o sea hay requisitos pues por qué permitir o por qué tenemos que soportar que gente pecadora siga aquí con nosotros trasgrediendo la Torah trasgrediendo la Torah trasgrediendo la Torah aprovechándose unos de otros etcétera eso no amados eso no entonces ahora vamos a caminar bien derechito aleluya aleluya ahora recuerda eso no se puede tener una relación con el Elohim por la incredulidad y como es incrédulo es desobediente anótalo es que una cosa lleva a la otra no es lo mismo no tiene nada que ver con una desobediencia secular etcétera no es espiritual esto ahora en la Tanakh dice que el Eterno va a derramar su ira sobre los pecadores ¿está? eso va a ser amados el el incrédulo es desobediente el desobediente no busca el Elohim no no busca el Elohim no va a tener una relación con el Elohim entonces su concupiscencia de codicia de avaricia de sexo indiscriminado no en el plan del Elohim va a seguir bueno entonces por mucha atención si yo como como Roy o como el hijo del Eterno me voy a poner primero como ejemplo perdón que es así creo que el Elohim es inmutable entonces temo temo al Eterno eso es lo primero que hago y no peco porque él es inmutable él no va a cambiar él no cambia él no conoce la tristeza la Biblia la Tanaj habla a veces que Elohim se entristeció es una forma de utilizar nuestros sentimientos para plasmarlos en la Tanaj no quiere decir que no esté inspirado por el Oaxacodes pero Elohim no se entristece si queda claro Elohim no se fatiga Elohim no se cansa Elohim no tiene que tomar aire para seguir respirando él es el Todopoderoso él no cambia él no se le descama la piel bendito es él ahora si Elohim no cambia entonces quiere decir que es inmutable entonces yo le temo ahora anoten esto el espacio refiriéndome al espacio como tal ya he ministrado en la creación y la ciencia algo de eso el espacio el tiempo y la cultura fíjense muy bien lo que dije el espacio el tiempo y la cultura fue muy diferente en Abraham Abraham perdón fue muy diferente en la época de Moshe y fue muy diferente en la época de David Abraham Abraham se desarrolló en otro espacio en otro tiempo y tuvo que renunciar a la cultura de donde venía Moshe en otro espacio en otro tiempo y tuvo que estar en la cultura egipcia David Dawith es el nombre original Meleth Dawith recuerden que el Abab suena como W Omen por eso es Yahweh no Yahweh Yahweh es su nombre bendito es él en la época de David es lógico el tiempo el espacio el tiempo y la cultura fue ya diferente ya él ya estaba en Eres Israel y tenía que conquistar Yerushalayim etcétera entonces el tiempo el espacio y la cultura de nosotros ha sido diferente pero Elohim es el mismo vamos a ir entendiendo cosas más profundas Elohim es el mismo y ponle ahí para que se entienda más claro Elohim no cambia acaso Elohim está sujetado al tiempo al espacio o a una cultura no él es eterno el que no lo entiende por eso peca porque cree que está tratando con un ser humano cualquiera y que puede esconderse de él y pecar a escondidas de él y que no lo ve y que nunca Elohim se va a enterar está loca esa persona está loca no sabe que Elohim es inmutable Elohim no cambia no necesita espacio ni ni tiempo ni cultura ni nada él es eterno repasen los dones del Rua Jacodes repasen también Amado Sahin la creación en la ciencia la primer serie que les compartí la segunda serie ahora vamos por favor al Salmo 93 verso 2 vamos para allá anoten la cita yo me espero pero no mucho así que apúrale Aleluya Salmo 93 verso 2 cuando lo tengan me dicen no no me engozosos porque todos lo vamos a leer yo lo voy a leer primero después todos de acuerdo y estamos en con gozo estamos en Shabbat y es Rosh Jodesh firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente todos Amén él no tiene espacio no tiene límites no tiene no vamos es que la gente es tan tonta cierra una puerta y peca pensando que Elohim no lo ve no eso es tan tonto vamos se encierra ni siquiera en su cuarto en sus propios pensamientos y se empieza a imaginar cosas que no debe y piensa que Elohim no lo ve bendito es Yahweh él es el todopoderoso Aleftaf Amén ahora Elohim es Rey Eterno anótalo Elohim es Rey Eterno él es Rey Eterno y como es Rey Eterno entonces siempre ha reinado bendito su nombre Aleluya vamos por favor a Jeremia Jeremías 10 verso 10 ya estudiamos Jeremia ¿recuerdan? Jeremías 10 verso 10 Amén Mayagüe es el Elohim verdadero él es Elohim vivo y Rey Eterno a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación todos Amén Amén aquí estamos hablando del tiempo del tiempo recuerdas el hombre tiene límites en el tiempo Elohim es Eterno Salmo 93 2 Jeremías 10 10 ya lo vimos ahora Elohim no vamos yo dije que nosotros cambiamos nuestra cara cambia se nos encanece el cabello la calle donde tú vives cambió todo cambio todo eso es corrupción no me refiero a la tracalería como aquí decimos en México sino que es se va desboronando se va deshaciendo es pero Elohim es incorruptible Elohim anótelo Elohim es incorruptible él no cambia él es eterno él es inmutable bendito es su nombre romanos vamos para allá la carta de los romanos 1 23 vamos para allá y entonces la gente cambia la adoración por algo corruptible que que tontería no una imagen o un amuleto al rato ya está todo rayado ahí el amuleto no sirve para nada apesta hay que tirarlo a la basura eso no sirve sirve la confianza en Yahweh y hay una serie que le titulé confianza en Elohim recuerdan confiar en Elohim cuando tengan romanos 1 23 me dicen un homen y cambiaron el esplendor del ojín incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles a ver todos el 23 homen ahora si yo entiendo que Elohim no tiene límites en 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 el espacio o sea en el tiempo en el espacio y que él es incorruptible a él temo entonces no peco y se acabó guardo mi mirada guardo mis manos guardo mis pies me guardo todo guardo mis pensamientos son de él no acepto un 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 pensamiento de jazatán yashua hamashia le reprenda no lo consiento no tenemos por qué consentir eso amados ajín aleluya ahora ahora muchos me han preguntado que es la eternidad no se puede responder es 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 imposible poder explicar eso no se puede explicar el ojim de eternidad a eternidad anótalo ahora quiero hacer una aclaración anótenlo y ahorita les hago la aclaración por favor bendito es yashua hamashia el ojim es de eternidad a eternidad bendito es su nombre él es nuestro haba él es nuestro haba la palabra eternidad viene del dios éter pero lo lo digo así para que para que quede claro pero que no idolatramos a ese demonio yashua hamashia le reprenda pero yo hace ratito a unos buenos ajín les dije la palabra hermanos viene de hermes si o no no estoy mintiendo pero vamos si nosotros hablamos todo en hebreo entonces los hermanitos nuevos no nos van a entender ni nosotros mismos nos vamos a entender mejor vamos a ir aprendiendo más rápido hebreo de acuerdo pero vamos el ojín es desde siempre a siempre o de eternidad a eternidad salmo 90 verso 2 vamos para allá salmo 90 verso 2 vamos rápido con gozo con ánimo con fuerza así como cuando vas a cobrar o vas a comer con ese mismo gozo no con más gozo amado aquí no vamos a cobrar unos sentados vamos a aprender Torah para vida eterna salmo 90 verso 2 antes que naciese en los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo tú eres el ojín todos homen ahora en los salmos en los salmos dice que el hombre la edad del hombre es hasta 80 años eso ya con trabajo entonces lo que yo les decía estamos acostumbrados a que veamos las cosas cambiar otra cosa es que no lo aceptemos eso es otro tema si queda claro eso verdad estamos acostumbrados más no a veces no como que nos resistimos pero como otra arruga sobre todo las mujeres por eso digo después de que acabamos Shabbat este Shabbat no volverá se fue y ya se fue ese tiempo y yo muchas veces he dicho otra arruga más pero estamos más llenos de Torah aleluya aunque acabemos como pergaminos pero Kadoshim homen anoten esto Yahweh es el mismo o sea que quiere decir que es inmutable y sus años no acabarán porque el es eterno bendito es el aprende a temer al eterno a Yahweh a Yahshua quien es el Ohim es maestra el Adonai Elohim Adonai Ejad Salmo 102 vamos para el Salmo 102 vamos para allá vamos a ver algunas citas más y ahorita les ministro cuando tengan el Salmo 102 vamos al verso 26 bueno pero desde el verso 25 si tienen Salmo 102 verso 25 desde el principio tu bundas en la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados todos el 26 nada más amén pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán aleluya todos el 27 amén a ver entonces vamos a hacer algo debemos de entender esto que Yahweh es inmutable es incorruptible él es eterno es de eternidad eternidad va a derramar su ira sobre los pecadores no tendrá por inocente al culpable extenderá su ragen pero sus castigos llegan hasta la cuarta generación pero él ama y va a proteger a los que le aman va a ser morada en ellos eso está en Yohanan 14 etc hemos ya estudiado algo entonces entendamos que no se debe pecar punto se acabó amaos los unos a los otros nos debemos de amar los unos a los otros si no dijo pelearos y odiaros los unos a los otros no dijo eso amarnos aleluya y el amor es incondicional no para otra cosa ni para pedir dinero ni para pedir las gracias ni una sonrisa siquiera es incondicional es incondicional pero tú eres el mismo así que es inmutable y tus años no se acabaran a ver otra vez el 27 amados o men ahora anoten en sus apuntes esto ya lo tienes tú grabado en tu mente pero vamos él es el primero y él es el postrero bendito es Yahshua Mashiach el Yahweh se va a usted mismo Isaías vamos a ir Isaías 48 verso 12 vamos para allá Isaías 48 verso 12 el eterno dijo que nos amáramos si no dice que abusáramos unos de los otros no dijo eso eso es pecado es aborrecible ante los ojos del ojín abusar de un hermano es pecado si te lo grabarás si te lo grabarás aj ajot aleluya abusar eso es pecado no hay que abusar de nadie bendito es hay que bendecir hay que ser motivo de bendición para otro nunca abusar Isaías 48 verso 12 óyeme Yaacob y tú Israel a quien llame yo mismo yo el primero yo también el postrero todos amén y por eso estudiamos porque yo soy el Yahshua Mashiach dice yo soy el primero y el postrero amén ahora anoten esto amados el ojín siempre existe no es lo correcto decir siempre ha existido porque eso es como pasado entonces estamos hablando del presente el ojín siempre existe ¿de acuerdo? es decir que que siempre ha existido y nunca cambia anoten eso nunca cambia es inmutable no siempre ha existido y alguien puede explicar eso no lo podemos explicar las cosas ocultas pertenecen a Yahweh de Barín de Euteronomio 29 29 ahora pongan atención el ser humano tiene que madurar una planta tiene que madurar un animalito tiene que madurar el ojín no necesita eso pongan esto el ojín no necesita madurar porque él es el rey y él es el todopoderoso el ojín no necesita madurar todos necesitamos madurar acá hasta las frutas preguntamos ¿ya está maduro? no, todavía no está maduro ¿ya está madura esa fruta? no, todavía no ¿sí o no? el ojín no necesita eso si entendemos eso temeremos más anoten esto el ojín no envejece anoten esto con letra más grande su vida porque él tiene vida en sí mismo no aumenta ni disminuye anota eso con letra grandota amado ahí gózate su vida porque él tiene vida en sí mismo no aumenta ni disminuye aleluya entonces si sabemos si entendemos con los dones de Ruach por eso empecé diciendo el don de conocimiento si entendemos ¿quién es el ojín? le tememos pero no le temen los que no lo conocen por eso te estoy dando ahora los atributos amado ah amada jod ahim pero si si nosotros entendemos ¿quién es el ojín? le tememos porque él es el todopoderoso aleluya anota esto por favor con letra bien grandota no adquiere nuevos poderes él tiene todo no adquiere nuevos poderes ahora veame tantito nosotros siempre estamos pidiendo dame aún más de tu Ruach acodes dame aún más jojma dame más sabiduría si aumenta mi fe si lo pedimos aumenta mi fe dame más sabiduría yo quiero conocerte más y cuando le estamos pidiendo de los dones de Ruach hoy le estamos pidiendo viejo el poder él no necesita eso no necesita no no necesita nuevos poderes él tiene todo si entendemos quién es él entonces no pecamos anota esto con letra grandota también no pierde nada y nosotros perdemos cabello y piel todos los días células pues de la piel perdemos glóbulos rojos todos los días y se renuevan pero los perdemos Elohim no pierde nada repite eso entonces yo dije a ver recapitulando amados sahín nosotros venimos aquí a aprender Torah es como escuelita aleluya es una yeshiva grandota bueno entonces aquel que conoce quién es Elohim cree entonces obedece le teme no peca lo busca y tiene una relación con Elohim y entonces lo llena de su roja codis aleluya aleluya anoten esto no aumenta su fuerza o su sabiduría nosotros si necesitamos eso él no él es perfecto anota eso él es perfecto él es tres veces kadosh tú lo sabes pero muchos han dicho si yo lo sé yo lo sé pero pecan no no lo saben entonces no lo saben no lo han entendido una cosa es que multipliquemos dos por dos igual a cinco no como algunos no dos por dos cuatro pero por qué dos por dos son cuatro quién inventó eso quién dijo que son cuatro no bueno no quiero entrar a cosas profundas pues pero pero la cuestión aquí es que bueno si nosotros entendemos que Elohim es tres veces kadosh que no no adquiere poderes nuevos no tiene que aumentar su fuerza no es sabiduría él es eterno bendito es él le tememos no pecamos nos guardamos él es el rey él es el que manda ahora aleluya por ese aleluya a veces es agradable oír una aleluya porque decir bendito es Yahweh anoten esto los seres humanos somos mutables y lo que voy a explicar ahorita los seres humanos que dije somos mutables anoten esto y nuestra naturaleza admite cambios admite cambios sí porque el eterno decretó que el ser humano moriría por el pecado de Adán y Eva y se acabó él es el rey él es el que manda bendito es Yahshua Mashiach por eso cuando muere un kadosh se lamenta uno se siente uno pero también los pecadores tienen que morir imagínate que un pecador tuviera que vivir eternamente pecando todo todo el tiempo o sea analicemos todo eso entonces el ojín es inmutable el ojín no cambia nosotros como seres humanos somos mutables nuestra misma naturaleza así como el ojín nos crió eso admite cambios admite quiere decir que admite quiere decir que son lógicos los cambios y a veces decía yo podemos aunque una persona sea cada vez puede estar triste y a veces puede estar muy alegre etcétera a veces amanecemos muy bien físicamente a veces amanecemos que nos duele el estómago nos duele un hueso no sé es un decir al eterno no le duele nada por eso siempre he dicho que nos quitemos por favor quítense todos la mentalidad griega romana etcétera etcétera todo eso nos quitemos todo eso yo ya me lo quite muchos ya se lo quitaron aquí y allá pero no no vaya todas esas imágenes de la católica romana donde ponen a Elohim ya con un bastón y como temblando es no eso no existe él es el todopoderoso él es el Elohim de Israel vamos a hebreos por cierto me han preguntado donde viene el nombre hebreo vamos a aprender hebreo hebreo es el que viene del otro lado porque el que vino del otro lado fue Abraham del otro lado del Eufrates significa también que es descendiente de Eber etcétera pero vamos después voy a explicar vamos a hebreos 7 es como si se dijera peregrino quiere decir hebreo el que va errante por así decirlo quien tiene hebreos 7 en el verso 16 no constituido conforme a ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible a ver todos está hablando de Yahshua pues se da testimonio de él tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec entonces él es eterno Yahshua es eterno Yahweh es Yahweh Yahweh es Yahshua ahora anoten esto amados el carácter del Elohim no cambia me estoy refiriendo al carácter él no tiene temperamento porque él es perfecto el carácter del Elohim no cambia él es bueno cuando se habla de la ira mira cuando nosotros nos enojamos a ver póngame pueden escuchar los temas del alma y el cuerpo cuando nosotros nos enojamos nos podemos poner colorados o etcétera hay vasodilatación hay muchas cosas si se afecta nuestro organismo con el enojo y que el diablo usa a muchos para hacer enojar a los siervos del eterno pero bueno entonces eso 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 no le pasa el Elohim él va a derramar su ira sin enfermarse él no se enferma él no se pone rojo no sé si me doy a entender él no le aumenta la presión ni se le derrama la bilis para que se entienda él va a derramar su ira pero no pienses que porque va a derramar su ira va a estar así enojado no él no él va a derramar su ira y se acabó él es inmutable no sé si me doy a entender tú cuando se te afronta tu pecado te pones lo muy sabroso ahí si o no bueno no todos pues pero el eterno no actúa así nadie le afronta nada él es el rey aleluya el yeser yeser jatob la inclinación a hacer el malo el bien nosotros tenemos que tener el yeser jatob muy alto la inclinación a hacer el bien la inclinación a hacer el bien eso se dio en las parashot hace como 8 años o 5 años no sé pero ya muchos años tenemos que tener la inclinación para hacer el bien a ver repite conmigo yo fuerte yo tengo que tener siempre la inclinación para hacer el bien yeser jatob a ver yeser jatob la inclinación a hacer el bien el que tiene la inclinación para hacer el mal y el mal y dicen no ha nacido de nuevo no es salvo no ha entendido la torah no entiende quien es el ojín bendito es Yahshua Mashiach entonces su carácter no cambia lo dije así con esas palabras para que se entienda él no va a derramar su ira furioso o sea aunque dice aquí él derramará su furia él él no se pone como nosotros cuando nos enojamos no él no él es eterno él es inmutable sí es un decir va a ver es como si esto fuera una de las copas de la ira y él va a decir a un ángel derrama esa copa y la va a derramar y caerá sobre la tierra y pestilencias etcétera y se acabó pero él no va a estar trinando de coraje no aleluya si entonces entendemos quién es él entonces temblemos ante él ahora anoten esto les va a servir las tensiones diarias diarias pueden cambiar el carácter de un hombre en un solo día varias veces las tensiones pueden cambiar el carácter de un de un hombre o de una mujer en un solo día los que viven en grandes ciudades como nuestros amados que nos ven porque aquí si hay automóviles algo de automóviles pero ya con dos tres automóviles se hacen bolas y están pitándose unos a otros y diciéndose majaderías pero hay ciudades muy grandes donde viene nuestros amados como Nueva York como la ciudad de México DF etcétera y cuántas veces tú vas en el volante de tu automóvil y hay un congestionamiento entonces eso se vuelve tensión etcétera puede cambiarte el carácter no quiere decir que te vuelvas un neurasténico o un histérico pero puede decir que te cambie el carácter en un momentito no tiene que nada que ver con la pérdida de la santidad tenemos que tener dominio propio pero querramos que no eso nos afecta aleluya o tú tienes un dominio propio pero no cinco horas no se están peleando allá pero no yo tranquilo acá diez horas tranquilo yo tranquilo no pasa nada veinte horas un mes tranquilo no pasa nada no amado el eterno no tiene ese problema aleluya las tensiones pueden cambiar el carácter de un hombre a ver repite eso el eterno no se rige por esto alguien ya dijo del congestionamiento yo ya no es ya no te dije que pusieras eso ahora anoten esto el ojim no más bien a el ojim no lo cambia nada a el ojim no lo cambia nada aleluya omen a nosotros en una plática entre cada ojim los gustos o los puntos de vista entre cada ojim pueden cambiar tantitas actitudes de nosotros etc una sonrisa o ponernos un poco serios no yo no estoy muy de acuerdo contigo por esto no anoten esto los gustos y puntos de vista pueden cambiar a una persona a el ojim no no le interesa eso él da su torah y quiere que se obedezca los gustos y puntos de vista pueden cambiar a una persona aleluya ahora bueno esto ya lo sabes entonces a ver repito el ojim no cambia el ojim es inmutable a él no cambia nada ni gustos nada nada él es inmutable aleluya ahora anoten esto una persona puede volverse amargada y eso si es pecado por x o z problema pero el ojim no no tiene problemas con eso él es el rey él es perfecto una persona se puede volver si tú no perdonas tienes resentimiento y después te amargas y después buscas venganza mejor hay que perdonar no tenemos resentimiento no nos amargamos y no buscamos venganza la venganza es de Yahweh aleluya el ojim no cambia el ojim es inmutable ahora voy terminando una persona si quieren anotar una persona buena puede llegar a ser cínica e insensible fíjense muy bien lo que es la concupiscencia y la cauterización de la conciencia una persona buena puede llegar a ser cínica e insensible el ojim no cambia él es inmutable bendito es el abacadús es el abacadús es el abacadús es el abacadús y el abacadús